Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Egidio Cuadrado de 71 años permanecía en la unidad de cuidados intensivos de la clínica universitaria Colombia por cuenta de un cuadro de neumonía. En la madrugada de este 21 de octubre se confirmó el fallecimiento del reconocido y respetado acordeonero del cantante vallenato Carlos Vives con quien trabajó más de 30 años. La clínica Colombia emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de uno de los artistas vallenatos más queridos del país. La clínica Colombia emitió un comunicado en el que indicó que con profundo dolor la clínica universitaria Colombia se permite informar a la opinión pública que ha fallecido en nuestra institución el artista vallenato Egidio Cuadrado. Luego indicó que todos y cada uno de sus profesionales nos unimos en dolor que embarga a los colombianos por la pérdida de este gran músico que dedicó su vida a la difusión y conservación del vallenato llevando la música de la región caribe a escenarios nacionales e internacionales. Su legado permanecerá en la memoria de todos aquellos que disfrutaron y admiraron su talento. Asimismo agregó que como lo hemos hecho desde el ingreso a nuestra institución continuaremos brindando a su familia todo el acompañamiento profesional emocional y espiritual de nuestros diferentes profesionales en estos momentos de dificultad. A través de la cuenta oficial del acordeonero se publicó un mensaje en el que se invita a su despedida. Carlos Vives en día a día dio detalles acerca de la partida de su acordeonero y amigo entrañable y el legado que dejó en la música vallenata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!